Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo más de Tekken 8, estamos exprimiendo la demo que ha salido tanto para Playstation, Xbox y Steam y bueno, tiene 4 personajes, pero bueno, vamos a probar los modos diferentes del juego por probar También, videojuego nuevo, gente nueva que llega al canal, gente un poco perdida, gente que no sabe si empezamos una broma 4 vídeos antes sobre el tema de los micropagos, ya sabéis que estoy bastante en contra de que en un videojuego de peleas que os recuerdo que Street Fighter Alpha 3 de Game Boy Advance y de Playstation 1, si no estoy mal tenían 30 o 40 personajes, una barbaridad, y era un videojuego que te cabe en un cartuchito de Game Boy Advance y los videojuegos de peleas sobreviven de cada vez meter más personajes y nuevos movimientos, esa es la evolución pero venderte los personajes a 5 pavos la unidad y meterte 27 DLC con cada vez un personaje nuevo pues lo veo un poco videojuego inacabado y un poco putadiña para el usuario esas políticas a mi no me gustan, nunca me han gustado y nunca me gustarán y es un videojuego que hacemos la broma de la versión Ultimate que cuesta 110€ en Steam y hacemos la bromita de que se la va a comprar Peter, más luego los DLCs y todo así que venga, vamos a empezar, nos dejamos de aclarar, siempre llega gente nueva y no soy consciente siempre hago los videos para el mismo público y no tengo nunca en cuenta el que haya nuevos usuarios por cierto, el tema, no sé si lo he comentado ya, lo del rankeo, que hubo un pavo que decía es que no estás jugando el modo rankeo, el modo rankeo existe, el modo online, rankeo online y rankeo offline que es el combate fantasma de toda la vida, así que si no te gusta, se lo comentas a Jarada le pones un tuit y dices, oye, quita el sistema de rankeo offline que contra la CPU vale verga vale, se los picas a él, a mí no me cuentes historias, si hay dos tipos de rankeo, pues dos tipos de rankeo offline y online, es lo que hay, vamos a probar el combate de rankeo offline, a ver que se me ha abierto aquí Steam by the way, compra Tekken 8, si, si, ahora como quito esto de volver al juego, por favor Tekken 8 lo compraré cuando valga lo que vale el disco de Tekken 7 ahora mismo si vuelves que hay el Tekken 7 en versión física, seguro que el disco está en 10 euros si es que llega vale, porque luego la sorpresa está cuando llegas a casa y lo queréis instalar y te dicen oye, faltan personajes, quieres comprar 135 euros en DLCs en sus 27 personajes y tú digas sí, 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 voy, 127, no, 137, perdón, euros, buena idea, vale, que sí, que es como van los videojuegos ahora, te los sacan en completo y si quieres que los completen, pues paga más, ¿no? vale, aquí creo que hizo algunos combates ya, de hecho, vamos a hablar con este tío jajaja, jajaja, vale, combate ah, vale, esto es como el combate fantasma del Tekken 5 de toda la vida vale, que si vences al rival, luego te da la opción de combatir contra otro y así infinitamente y así es como se subía, vale, el personaje se puede subir en modo arcade, en modo arcade no se subía rango hasta Tekken 7, creo, Tekken 6 en el Tekken 5, que era el bueno, el Dark Resurrection no había rankeo en arcade, creo estaba en modo, pues eso, combate fantasma debería cambiar de personaje, igual sí estamos en quinto dan, very well bueno, en cuanto a los combos que hay gente que se ha buscado mi vídeo para aprender a jugar para aprender a hacer estas maravillas bueno, son combos que llevan desde Tekken 5 al menos los de Jhin, los que he probado tenemos el modo este, Super Saiyajin que es con R1 pero el Rage sigue estando que el Rage es lo del Tekken 7 que es el ataque ultimate bueno, esta tía, al ser nueva, no sé lo que hace y en vez de hacerse con el R1, como en Tekken 7 se hace con el R2, vale y es esto, que no os lo enseñé en el vídeo anterior, vale o igual sí bueno, esto debería reventar pero como veis está bastante nerfed seguramente esta pava me reviente veis, ahora tiene el modo Rage y el modo UGS, como se llame que lo que hace es aumentar los puntos de ataque, o sea, hace más daño con los golpecitos lo cual te descuadra un poco todo te tengo, güey esta es la peruana bueno, como data a tener en cuenta hay veces que hacemos un golpe fuerte y mandamos al personaje a tomar por saco, ¿no? ¿qué pasa? en los otros Tekken hacíamos la animación de de salir corriendo hacia él porque es lo que toca, ¿no? el enemigo está muy lejos y no le podemos pegar a melee por tanto eso lo han abreviado ahora y la animación de correr ya lo hace automáticamente en una especie de cinemática esto ¿veis? lo que no sé es por qué han esperado tanto a meterlo y al final, pues en vez de un Tekken parece un Street Fighter, ¿no? madre mía lo que pega este Jin 999 ahí va a meter el Trunch a ver, te voy a meter un Rage que te vas a cagar viva señorita por flipada acabemos con esto bueno, pues novedades que veo es eso el el correr hacia el enemigo automáticamente que te ahorra tiempo la verdad no nos vamos a engañar vale, vamos a dejar de rankear con Jin que llevamos ya unos cuantos vídeos con Jin finaliza la lucha contra el siguiente rival no, finaliza el combate y vamos a cambiar de personaje vamos con Paul o algo así y el modo UGS que es el el modo S dándole al R1 aumenta el ataque vale temporalmente y visualmente pues ya parece más Street Fighter ¿no? con con todos esos efectillos gacha a ver, el juego está muy guapo y a mí me da pena soy el primero que me da un montón de pena que te saquen los videojuegos sin terminar y luego si quieres más personajes que llevan estando desde la Play 1 en el Tekken 3 que también tenía bastantes personajes ahora tengas que pagar un extra aparte de lo que vale el juego que no es poco pero bueno es la es la moda ¿no? a ver señora eso este tío tenía contras ¿no? es que no me acuerdo a ver, esta señora me va a matar es que no me va a matar pero esto no va a quitar una miércoles bueno quita bastante se puñeó el pol ostras se le rompe la chaqueta vas a ganar a este Jin en tu vida aquí estás Aska no, Aska es Jun no suena ni los combos ostras estaría guapo un Tekken Tag 3 es lo que hace falta eso sí que tiene personajes y no te los cobraban lo que pasa es que Tekken Tag 2 salió en la Play 3 y en la Wii U y en esa generación de consolas ¿no? hace dos generaciones buff de Paul no me acuerdo mucho los combos me acuerdo esto que era el salvavidas siempre la máquina siempre tiene algún golpe que se come siempre con Paul era este que quieras que no se lo zampa con Jin era cuadrado abajo que era un puñetazo que me tía al estómago y bueno siempre son cada personaje tiene su truquillo al menos contra CPU contra otros seres humanos igual te revientan igualmente porque es lo que harían ellos ¿no? y eso no está tan avanzado en el online se basan mucho de los golpes rápidos y aunque quiten poca vida te cortan los combos a ver señora te meto así un trunch asiento de los tómago vale este ese combo era más difícil porque en Tekken 5 por lo menos tenía que ser timeado el dar a los botones perfecto si lo hacías fuera de tiempo que es lo que pasa en los Street Fighters ¿no? que tiene que ser los combos muy muy bien timeados y muy bien ejecutados pero aquí en Tekken daba un poco igual ¿no? por ejemplo los combos de 10 no hace falta que lo hagas ultra perfecto te salen vamos a hacer un par de combates con cada personaje y ya está ¿veis? ese combo recuerdo que salía como un fuego azul ¿el placaje sigue estando? sí ¿veis? es que no cambian mucho cambian los gráficos algún golpe nuevo y poco más ¡pum! ¡plas! ¡plas! y ahora ¡toma! ¡one toons! así que lo he dicho esto al modo este se llama UG ¿no? o algo así o hit ¡boh! que hacen los combos que sería este combo pero te lo hace fácil o sea para tontos apretando un triste botón por eso no me gusta como están evolucionando este tipo de juegos porque la dificultad era aprenderte los combos ahora si pulsando un botón te hace combos guapos pues toda la gente va a poder aprender a jugar esto demasiado fácil y volvemos a lo de siempre la dificultad de los videojuegos bueno este King me está explicando quién es el King veis la máquina también te la puede llevar el truco está en no dejarle respirar así eso no sé cómo lo he hecho pero lo he hecho oye oye déjame en paz Stupid King no suelta usa toma 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 madre mía cómo le he toreado yo que me sabía los combos de 10 de todos yo creo que este mando no va a ser mejor del mundo para jugar al Tekken también te lo digo es mejor para jugar al Tekken de mandos estándar siempre han sido mejor los de Playstation el de Xbox un poco meh por el tema del joystick por el tema de la cruceta que no es que se critica mucho la cruceta de de Playstation pero por lo menos las direcciones las hace bien vale vamos a pillar otro personaje así que lo he dicho mmm si hago una broma en cuanto al precio de los videojuegos actuales y el contenido que tiene pues son bromas que no hay que tomarse mucho en serio vale sobre todo la gente nueva que se ofenden con todo que a vosotros os parece bien pagar 80 euros por un juego incompleto y luego que os metan 135 euros en DLC pues me alegro que lo llamen Season que lo llamen lo que quieran pero si yo quiero un juego completo con todos los personajes no me hagas esperar un año a ver si sale el Noctis vale vamos a hacer un par de combates con Kazuya para que veáis los Rage y todo eso eh me ha hecho una contra ahí está la Chiayu ah veis esas cosas son muy Street Fighter y en la boca by the way a ver los combates en este modo tienen 3 rounds a mi no me gusta hacer tantos rounds porque depende de que niveles pueden ser incluso demasiados y la máquina vuelvo insisto como le dejas respirar un poquito te la lía ah el combo de 10 a ver si me sale me salió offline o sea sin grabar bueno lo he intentado hay que hay que intentar colárselo a ver señora déjenme usted en paz ya sabemos que le gustan los combos me va a matar me va con el pie lo he intentado quería hacer el combo de 10 toma 10 hit combo ahora que eh tú ya te voy a hacer un perfect en tu maldita cara es lo que hay me ha ganado un round me pongo en modo super saiyan ostras a ver señora señora era broma era un chiste era un poco machista el chiste pero toma a que te hago otro combo toma eso no se como lo he hecho parece nuevo 2 10 hit combo by the way en tu cara pues yo creo que vamos a despedir así el episodio bueno episodio vídeo finalizamos el combate y es que no da para más la demo ya hemos probado el combate fantasma que está bien para entrenar parece que tiene más dificultad que el modo arcade y nada el juego está muy guapo lo recomendaría sí pero os esperáis a que valga lo que vale un juego de peleas 50 euros 60 y me pillo ahí los dedos me pillo los dedos báááá